La Respetable Familia de la Cruzada Reconocimiento muy especial a la Doctora Caribe Macías Urillo Respeta el abandonado del TIC de Estatal de la Cruz y entrega el especial regalo siguiente el cual tiene insertado el siguiente consejo Cruz Roca, el clave de la Secretaría de la Cruz expresa su pasado y agradecimiento a la doctora Lo importante no es lo que nos hace el destino sino lo que nosotros hacemos de él Esta es una frase de Florence Knight considerada la madre de la enfermería moderna que quise citar en el Magno del Día Internacional de la Mujer Es un honor para mí empezar la colecta estatal de la Cruz Roca Mexicana en esta ocasión bajo el lema sigue ayudándonos a salvar vidas Como cada día llamamos a todos los de la Cruzada gente que se distingue por su gran corazón para que juntos, todos los sectores respaldemos la labor incansable de la Cruz Roca ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!